Muy buenas tardes amigos y amigas de YouTube, le saludo a su amigo Ángel de la Palm Chevrolet de aquí en Bucala, Florida, en Estados Unidos, por supuesto, diciendo presente hoy el Día de los Padres, domingo 16 de junio, con esta belleza de la industria, el papá de los pollitos, la gallina, como quieran llamarle, puede ser también el huevo antes del pollo, le pueden decir también la reina, la mansión de los carros en Estados Unidos. Este es el carro más grande en Estados Unidos, a menos que usted se quiera comprar un school bus, una guagua de esas escolares, eso también lo puede hacer, pero un autobús no califique en esta categoría de carros medianos o pequeños, que caben todavía en un garaje, por ejemplo, de un aeropuerto, así que si usted mira en un aeropuerto, el estacionamiento de un mall o cualquier lugar, el vehículo más grande que usted va a ver va a ser el Suburban. Esto es como la mansión de los vehículos y en verdad que también es uno de los mejores, pero esto es uno de los vehículos más viejos en la historia de la humanidad, lleva en producción continua desde 1935, sin parar de hacerlo. Y recuerden, antes no había Yukon ni había en Escalade, nada más usted podía comprar el Suburban, así que si iba a un día el GMC, le vendían el GMC Suburban, si era Chevrolet, pero vendían el Chevrolet Suburban. Pero como yo siempre digo, primero vino el huevo que la gallina, mi gente, así que esta es la versión original del Suburban, el carro más famoso del mundo, más de 1700 películas y series de televisión. Hoy en día usted puede encontrar una estrella en el Salón de la Fama, perdón, en el Paseo de la Fama, no el Salón de la Fama en Hollywood, le acaban de poner estrella en el 2020, cuando cumplió 85 años de edad. Hoy en día el Suburban tiene ya 89 años en producción, siendo este el vehículo de producción más viejo en la historia de la humanidad, mi gente. Así que aquí lo tienen en todo su apogeo, este modelo es el RST en rojo radiante, o como se dice en inglés, Radiant Red Tinkle. Y para los que no lo saben, este emblema que ven aquí que dice RST significa Rally Sport Truck, así que todos los Suburban y tajos también están disponibles en ese trim, que lo hace ver más deportivo. Y una de las cosas que me gusta es esta barrita negra que tiene aquí atrás, con los emblemas negros, se ve espectacular. Luego tenemos aquí el logo de RST, y pueden ver aquí debajo de este cover está el acceso para la conexión de su trailer o su remolque. Todos los Suburban traen los sensores en la defensa trasera, este también los tiene en la defensa delantera, pueden ver qué grande es este aparatito, miren para allá, qué chévere. Todos los Suburban RST van a también venir con los aros 20 pulgados, los rines de dos tonos, bien bonitos, frenos de cuatro discos, por supuesto. Este ha sido el caso de hace muchos años. Así que esto es la crema, la crema de la yema, la jipeta, la guagota, el papá de los pollitos, la reina, como quieran llamarle. Esto es lo mejor que hay. Y de verdad que es un vehículo que resuelve problemas. Usted puede cargar aquí ocho personas, siete personas, dependiendo de la configuración de los asientos y puede hablar un trailer de casi ocho mil libras. En el caso de esta creo que son siete mil ochocientas. Viene con tres motores, el motor V8 5.3 es el motor más común. Luego tenemos la opción del 6.2 titros que tiene 420 caballos de fuerza y 460 libras de torque. Y también tenemos un motor diesel para el Suburban que le acabo de moderar uno a uno de nuestros cibernautas aquí. Y hablando de cibernautas, este color es el color favorito de Carlos Santana y la familia de Carlos. Así que saludos Carlos allá en Ohio. Él siempre está mirando el canal y le gusta mucho este color. Es su color favorito. A todas las familias de él le gusta este color. También quiero saludar al señor Naranjo, que está celebrando también el Día de los Padres. Vino por ahí a buscar su pichoncito, el Tajo Diesel. Y también al señor Santiago, que acaba de comprar una Silverado hace unos días, no sé, par de días atrás, que también mira el canal. Así que feliz Día de los Padres, mi gente. Gracias por la compra. Y recuerden que yo aquí me dedico a vender carro. Esto de los videos es en adición a lo que yo hago. Si necesitan un carro, me pueden contactar aquí en la descripción del video. Dejo la información de contacto. Yo le puedo enviar carro a donde sea en Estados Unidos. Lo que sí no podemos hacer es envíos internacionales, porque ya para eso es otra regla. Pero sí, cuando usted desea un vehículo, yo se lo puedo mandar a hacer. Y si está disponible, se lo puedo mandar a buscar a otro Día de hacer un intercambio, ¿verdad? Pueden ver que es el vehículo más rápido. El modelo RST que ven aquí, cuenta con esta camarita en la parte frontal ahí, en la parrilla. Y eso es una de seis cámaras que posee este vehículo. Hay otra también, el cristal de frente, para controlar lo que le llaman el aviso de cambio de carril, aviso de colisión frontal y el cruz control o control de crucero adaptable. Este modelo también lo tiene. Lo que sí no tiene son las luces de neblina, pero se le pueden añadir también. Pueden observar estas aberturas en la defensa delantera, que son completamente funcionales. En el día de ayer yo hice este video en inglés y lo iba a hacer en español, pero no pude hacerlo porque empezó a llover y miren, miren lo que viene por ahí. No le estoy mintiendo. Estoy aprovechando que salió un rayito de sol para traerles esta belleza en español, mi gente, porque yo no lo pienso dejar a pie. Hoy es el Día de los Padres y yo tenía que hacerle un video. Estoy aquí en mi día libre, Fajau, con ustedes, para traerles un video. Yo le dije, voy a traer un video obligado, sí o sí. Llueva, truenes, campeones, lo que sea. Vamos a comenzar con la parte posterior del Suburban y para abrirlo podemos darle este botoncito dos veces aquí, uno, dos, y ya se abre la compuerta y miren que mucho sube. Y claro, usted también tiene la opción de ajustar la altura de esa puerta y lo puede grabar. Así que la puerta memoriza la posición que ustedes seleccionen para en caso de que no llegue allá arriba o no quiera que le dé algún golpe a su garaje, en el techo de su garaje, por ejemplo. Todos los Suburban cuentan con este espacio de carga con la tercera fila arriba. Esa es la gran ventaja, la mayor ventaja que tiene el Suburban. Estamos hablando de un vehículo de 225 pulgadas de largo. Así que yo tenía un Buick que parecía una limusina. Era 200 pulgadas de largo. Este es 25 pulgadas más largo. Y lo que estamos viendo aquí es el área de carga de la parte posterior con 41.50 pies cúbicos de espacio. Así que aquí detrás caben todas las maletas, los motetes, las bicicletas. Y aquí debajo también podemos acomodar varias cositas, no muy profundo, ¿verdad? Pero caben ahí varias cositas y tiene dividores también. Así que podemos dividir todo. Ahí están las herramientas también para las respuestas. Y aquí adentro está el gatito. Podemos abrir aquí y podemos accesar el gato. Ahora, si bajamos la tercera fila, lo cual podemos hacer de aquí, porque este vehículo tiene el paquete de lujo, apretamos este botón y pueden observar que el cabezal del asiento colapsa para permitir que el asiento baje completo. Se toma solamente cuatro segundos en bajar. Y ya cuando está abajo, estamos hablando del espacio de la segunda fila, 93.80 pies cúbicos de espacio. Así que esto ya es más grande que un Highlander con todos los asientos bajados. El Highlander, por ejemplo, es 84 pies cúbicos. El V&W más grande es 90. Este tiene 93.80 con la segunda fila todavía arriba. Miren, mi gente, sí que es todo el mundo aquí adentro. El carro más grande que nosotros ofrecemos en términos de espacio vendría siendo este, que es el Traverse. Ya lo vieron por ahí en mi video. Ese tiene 98 pies cúbicos de espacio con todos los asientos bajados. Aquí todavía nos falta otro asiento y ya vamos por 93.80. Ahora, ¿cómo bajamos esos asientos? Bien fácil. Aquí hay dos botoncitos que dicen multiplicado por dos porque puede hacer dos cosas. Número uno, si lo aprietas, el asiento baja. Y si lo aprietamos acá, también colapsa. Así que no sé por qué no bajo allá, pero déjame verlo. Oh, porque tengo el asiento muy para atrás, disculpen eso. Pero voy a mostrarles aquí cómo funciona esto. Esto tiene la llave inteligente, así que nada más tengo que apretar el botoncito. Bien fácil. Déjame acomodar esto aquí. Y usted sencillamente, si lo quiere bajar, puede hacerlo de esta manera. Y pueden ver que el asiento baja un poco para que tenga esto. Y esto es el área de cargas más grande en Estados Unidos. La historia en todos los vehículos. No tienen que discutir conmigo. El expedicio es más pequeño. El guaconier es más pequeño. Todos son más pequeños. No hay nada más grande que el suburbano. Aquí estamos hablando de mucho con demasiado. Estos son 144.7 pies cúbicos de espacio. Y básicamente es un tamaño de un apartamentito allá en New York o en China. Habla de esos chiquititos que tienen. Un estudio más o menos grande, igual de grande. Si miramos, si vienes a ver. Ahora también podemos levantar los asientos. Así que si apretamos la segunda vez, va a ver que el asiento sube. Y lo apretamos acá también porque es un 60 y 40 y también sube. Y de esta manera podemos accesar la tercera fila muy fácil. También aquí detrás contamos con conectores de 110 voltios. Tenemos también ganchos para amarrar, para poner la cargo net. Y aquí es donde va el tornito. Si lo desea ordenar en piezas, va conectado allá. Y hablando de aquí atrás, miren, pueden ver que hay conectores de USB-C. Aquí, con portavasos también allá detrás. Aire acondicionado de allá arriba. Hay tres zonas de clima. Y para cerrar la puerta, bien fácil, apretamos el botoncito aquí. Podemos hacerlo la llave. O desde el interior del vehículo podemos cerrar la puerta. Interesante también es que el Suburban en los Tajos todavía tienen el vidrio que se levanta. Eso es old school. Eso que escuchan ahí, miren. Es la cañina de mono que viene por ahí. Así que déjame ver si me apresuro con este video. Si buscamos aquí en este botoncito, podemos darle ahí y eso abre el vidrio. Así que no tenemos que abrirla con puerta entera para accesar la parte posterior. Si usted desea nada más tirar algo ahí rápido sin tener que abrir la puerta, lo puede hacer. Y también abre de la llave. Así que lo puede hacer de la llave o lo puede hacer del botoncito que le mostré. Ahora, pasando a la parte posterior, ya que tenemos los asientos arriba, podemos ver cuán fácil es montarse a la tercera fila. Esto es enorme. Así que pueden ver cómo el Suburban, la diferencia de la Expedition, el Suburban tiene estas ruedas más separadas que la Expedition. La Expedition es del mismo tamaño y lo que hace es que le añaden más espacio. Pero este es un truck con un long wheelbase. Así que la base del vehículo, el chasis, el frame, es más largo que el del tajo. Como pueden ver, no tenemos el chichoncito este que va aquí, sino que es plano para subirse a la tercera fila. Miren para allá. Así que si usted quiere un perro grande o algo así, no hay problema, tráigalo para acá. Ahora, ya que estamos en esto, déjame, bueno, lo puedo hacer de la frente, pero lo voy a hacer de aquí detrás para que vean. Vamos a darle aquí con la, por el, es como se abre la compuerta. Entonces, ahora podemos subir los asientos de atrás también. Y estos sí suben y bajan electrónicamente. Sin embargo, la segunda fila no sube electrónicamente, sino que hay que subirla a mano. Ahora, ya que hicimos eso, pueden ver aquí, miren, esto es igual que la sala de su casa. Miren para allá. Déjame subirme aquí. Esto es un mundo aquí adentro. Estoy parado adentro del Suburban ahora mismo. Déjame subir aquí el... Y yo no soy muy bajito que digamos, es dependiendo de los zapatos, pues yo mido como 5, 10, 5, 11. Miren para allá. Esto es una chulería. Así que la tercera fila es uno de los lugares más cómodos en el Suburban. Sientamos tres pasajeros. Y como pueden ver, esto es un RST, así que va a tener este diseño en los asientos. Hasta la tercera fila los tiene en la segunda fila también, con la costura roja francesa, bien bonito. Continúa también la parte de abajo del asiento. También podemos bajar el asiento. Y manejar de esta manera. Esto es una chulería, mi gente. Ahora, si no quieren hacer eso, pues no hay problema. Podemos subir el asiento, miren. Yo no tengo nada. Tengo tanto espacio aquí como, yo diría como dos pies de distancia entre el asiento. Y este asiento lo podemos mover hacia atrás, podemos moverlo hacia el frente. Si nos vamos a bajar del Suburban, pues apretamos este botoncito y el asiento nuevamente colapsa. Si lo aprieto otra vez, ahora el asiento sube. También lo podemos hacer, esta es la forma electrónica, pero también lo podemos hacer de manera mecánica. Hablando este, este strap que está aquí. Así que si usted lo habla, lo mismo. Bien fácil de utilizar, la verdad que aunque sea un bench, porque viene con las sillas divididas. O sea, esto hace sentido, es bastante cómodo. Vamos a cerrar aquí. Y vamos a subir acá. Los cabezales para arriba. Y lo mismo acá también. Bien facilito montarse y bajarse del Suburban. Por ahí viene el aguacero. Y pueden ver que ahora mismo no hay mucho espacio para las piernas, pero eso tiene una solución. Porque estos asientos deslizan hacia atrás. Así que usted puede crear más espacio para las piernas, para la segunda fila o la tercera fila, dependiendo de su preferencia. Y el asiento, pues claro, tiene esa versatilidad. Con el diseño que les mencioné, es con la costura roja bien bonito. Aquí detrás pueden ver que hay conectores de USB-C, también con un control para el clima. Así que hay tres zonas de clima en el Suburban, el Tajo. Y también la puerta puede ver que dice Bose, porque esto tiene el Stereo Bose. También tiene este diseño que parece Carbon Fiber con la costura roja. Todos los materiales son blanditos, no es eso. Plástico duro, el aluminio se siente bien. De lujo. Oh, os voy a mencionar también. Esta lo ordenamos con los Floor Liners. Esto es mucho mejor que WeatherTech. Y mírense, con esta en el medio y cruza hasta el otro lado. Así que todo el piso queda cubierto con eso. Y es una maravilla tenerlo. Mucha mejor calidad que WeatherTech. Aquí está la puerta del pasajero o de la doñita. Pueden ver aquí que tenemos el mismo tratamiento con la costura roja. Y también vemos materiales, todos muy de lujo. Tenemos portavasos en las puertas. Y también contamos con este diseño en el Dash. Pueden ver aquí que es único para el Suburban RST. Los demás no tienen ese diseño. Aquí está la guantera o la gaveta donde dejamos el miedo. Ahí está. Y también tenemos este espacio aquí que no abre a menos que lo apriete. Así que una vez lo abre, pues puede colocar ahí, no sé, sus gafitas, su teléfono. Puede colocar el maquillaje. Eso es importante. También hay otro bolsillo ahí también. Muchos espacios para guardar cosas en el Suburban. Así que de eso no se va a tener que preocupar el carro más grande de Estados Unidos. Por ahí viene el monstruo este. Déjame acertar aquí. Y nos vamos a subir allá para ver de qué se trata este pichón de golondrón. Vamos a ver. Primero quiero mostrarles los espejitos. Tienen señales. Y también tienen los sensores de la zona ciega. Y también cuentan con una cámara aquí. Esa es una, como lo mencioné, de las cámaras que le dan visibilidad alrededor del vehículo. Para encenderlo, ya no tenemos que apretar y bloquear, sino que le damos dos veces a este botoncito aquí. Antes que venga el aguacero ese. Y ahí se prendió el pichón, la mamona. La mamalona. Aquí está. El Suburban RST 2024. ¿Ven qué belleza? Me encanta eso, que las luces de Proelía se convierten en las señales cuando ustedes ponen las señales. Un diseño muy bonito. Y claro, este es el motor 5.3. Eso no es muy malo en gasolina. Suena bonito. Pueden escuchar ahí el blue, 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 blue. Es la verdad. Esta no tiene la salida expuesta. Está ahí debajo. Ahí es la cosa. Pueden escuchar como mastica ese mellado. Como decía la canción de Voltio. Ah, pueden ver también las luces de atrás. Son el ID, dicen Chevrolet. Ahí adentro. Y si miran las luces del frente. También tienen un diseño espectacular con ese loguito de Chevrolet ahí. Bien bonita las luces del frente. Vamos a subirnos acá. Antes de que venga el aguacero. Eso no es un aguacero. Eso le deberían decir agua uno. Porque de cero no es nada. Aquí se va a mojar. Y pueden ver también que la puerta del chofer es muy parecida a la del pasajero. Sin embargo cuenta con más botones. Como son los botones para los asientos de memoria. Esto memoriza la posición de los asientos. El espejo. Y también el volante. Así que usted decide qué posición tenga. También con el paquete de lujo vienen los retrovisores que se retractan. Son retractables. Así que podemos abrir y cerrarlos. Cuando deseamos. Aquí tenemos los controles de los vidrios. Los controles de los espejitos. Vamos a subirnos aquí. Para que vean esto. Tenemos una fila de botones. Este es el freno de emergencia. El freno de mano que anteriormente era el pedal. Ya lo eliminaron. Así que es un botoncito. Luego tenemos el aviso de cambio de carril. El control de tracción. Cámaras de 360 grados. Este es el botón para apagar los sensores de estacionamiento. Y también contamos con autostop. Que es para apagar el vehículo cuando usted parado en una luz. Para ahorrar el combustible. Si no quiere que haga eso. Aprende ese botoncito y ya. Luego tenemos los controles de modos de manejo. Y por fin los controles de luces. Con el spring switch. Siempre esto está en auto. Donde usted lo apague y vuelve automáticamente. Y así no tiene que preocuparse a andar de noche sin luces. Está más de noche por ahí. Es increíble. Ahora cuando cierra la puerta. Nos va a dar la bienvenida. Ahí está. Miren que chulería se ve eso. ¡Chem chum! Parece una nave espaciente. No vaya a ese Chevrolet. Ahora disculpen el sonido del aire. Es que cuando uno prende el aire está encendido hasta el último. Ahí. Ahora lo aprendí de verdad. Así que ya no va a hacer tanto ruido. Que dicen auto stop off. Es porque lo apague aquí. Y si le doy de nuevo. Va a decir auto stop on. Y eso quiere decir cuando llega un semáforo. Si no está usando el aire acondicionado. Pues se va a apagar el vehículo para ahorrar el combustible. Ahora el guía telescópico. El volante. Podemos sacarlo para afuera. Subirlo. Bajarlo. O como le dicen los cubanos. El timón. Todo el mundo tiene una palabra distinta. También tenemos el control de aviso de colisión frontal. Y aquí podemos ajustar la distancia que deseamos mantener entre los vehículos. Y si estamos utilizando Adaptive Cruise. Vamos a activar este botón aquí. Y nos va a salir este símbolo. Y eso me indica que este cruise control es adaptable. Lo cual lo hace inteligente. Se va a adaptar a la velocidad del vehículo que esté al frente suyo. Para así no tener que estar reseteando esto. Y si desea que sea un cruise control regular. Nada más apretamos el botón de cancelar. Creo que por tres segundos. Y nos va a decir aquí regular cruise control. Así que ya no es un cruise control adaptable. O inteligente. Sino que es un cruise control regular. O como que decimos acá. Bruto. ¿Verdad? El viejo. Ahora para regresar de nuevo. Hay que dejar apretado este botoncito. Y ya. Volvemos a Adaptive Cruise Control. También nos permite cambiar lo que estamos viendo en esta pantalla. Y en el lado izquierdo. Así que vamos a utilizar esta flechita. Para acceder al menú. Solamente tengo que ir aquí donde dice Display. Layout. O Left Info. Aquí está. Ahora mismo estoy viendo un compás. Puedo cambiarlo a la hora y fecha. Presión de goma. Fiber economy. Economía de combustible. Temperatura de transmisión. O None. Que significa nada. Vamos a dejarlo ahí en el compás. También nos permite cambiar lo que está en el lado derecho. Sin embargo a mí me gusta mucho ese truquito ahí. Vamos a dejarlo a mostrarle ahí. Puede tener dos compás. Eso es hora y fecha. Lo mismo. Presión de llanta. Temperatura. Perdón. Economía. Y temperatura de transmisión. O nada. Vamos a dejar el truquito ahí. Porque se ve bien bonito. Esa Suburban ahí. Que dice que está normal. Ya mismo les explico de qué se trata eso. Y también podemos ir aquí donde dice Display Layout. Sencillamente yo aprieto la ruedita cuando selecciono algo. Y ahora sencillamente uso la ruedita para manejar. Perdón. Navegar en el menú. Ahora baje aquí donde dice Progressive. Y se va a ver de esta manera cuando aprieto ahí. Me está cambiando la pantalla. Esta pantalla es de 12.3 pulgadas. Esta es de 10.2 pulgadas. Así que miren. Qué chévere se ve eso. También podemos ir con el look digital. Y se va a ver de esta manera. O podemos ir Clean. Clean significa limpio. Así que no tenemos nada más que la velocidad. Y la gasolina. Eso es todo. Yo creo que a todo el mundo le va a gustar el clásico. O el Progressive. Se lo voy a dejar ahí. Perfecto. O sea. Ahora sí se ve más bonita la cosa. También nos permite cambiar lo que está en la parte de abajo. Así que si voy aquí donde dice Lower Gages. Puedo ver que estoy en máxima. En formación máxima. Puedo reducirlo a Medium. Información. Información mediana. O puedo ir al mínimo. Y entonces pues tengo menos información. Usted decide cuánta información desea tener. Y si es mucha información. Pues lo puede cambiar. Aquí puede ver que nos dice la temperatura. La gasolina. Voltaje a la batería. Y presión de aceite. Mucha gente no le interesa la presión de aceite. Así que tenemos ahí pues. La temperatura y la gasolina. No tenemos tampoco el voltaje a la batería. Pero lo podemos ver en otro menú. Y es muy sencillo. Vamos al menú principal. Disculpen aquí. Déjame dejarlo donde estaba. Así que vamos a ir al menú de información. Y lo que voy a hacer es navegar aquí con estas rueditas. Mientras voy bajando me va dando más información. Vea aquí me está dando un resumen de la última vez que manejamos. Luego tenemos viaje 1, viaje 2. Luego nos dice el timer. Este es un cronómetro para calcular qué tiempo le tomó de llegar al punto A al punto B. Luego tenemos presión de gomas. Todas las gomas ahí. Nunca están iguales. Me sorprende que hayan tres que estén iguales. También tenemos la economía. Luego tenemos asistencia al conductor. Vida del aceite. Y miren esto. Esto es vida de los pads de frenos. Sí, ya no tenemos que esperar a escuchar el pitito ese. Sino que podemos ver ahí cuántos pads de frenos nos quedan. Y claro, los del frente y los de atrás están nuevecitos. Porque este vehículo nada más tiene cuatro millas. Lo pueden ver ahí. El único que lo han manejado soy yo. Aquí está la vida del filtro del aire. Eso no solamente nos dice la vida del aceite. También nos da la vida del filtro del aire. Que es el filtro de la cabina, ¿no? Lo del intake. De hecho hay dos filtros. Está el filtro de la cabina. Me parece que este es el filtro que va al frente en el intake. Ahora voy a apagar aquí el botoncito de cruise control. Como pueden ver, el símbolo desaparece. Así que cuando está ahí, quiere decir que está listo para usarlo. Y solamente tenemos que apretar el botoncito de set y ya. En el lado izquierdo del volante tenemos dos botoncitos para cambiar las emisoras o las canciones. En el lado derecho tenemos dos botoncitos más para subir el volumen o bajar el volumen. También en el lado derecho contamos con controles de voz. Y para enganchar la llamada, ignorar la llamada o sencillamente hacerle mute a radio. Y hacerle el mute de silenciar a radio, ¿no? Estoy regresando aquí al demo mode para activar la pantalla de 10.2 pulgadas. Ahora no hemos terminado en esta. Todavía está, sale esta ruedita. Pueden ver aquí que dice mode. Y voy a manejar, voy a mover esta ruedita hacia la derecha. Y van a ver que va a cambiar ahora a sport o deportivo. Pueden ver ahora que el Suburban está como en una pista de carrera. Si le doy otra vez voy a entrar al modo de... Perdón, brinqué uno aquí. Es Snow and Ice para manejar la nieve. Le provee más tracción. Y por último tenemos el Town Hall mode que es para hablar un remolque. Pueden ver que ahora el Suburban está hablando un remolque. Pero me gusta mucho porque siempre que lo cambia, a ver, nos aparece aquí la nieve. Puede ver que está manejando en la nieve. Puede ver que está en una pista de carrera. Puede ver que está en el modo normal. Usted decide cuán normal o anormal usted quiere que sus Suburban se manejen. El RST le va a proveer con estas chapas de Chevrolet negra en todos lados. Lo tenemos en los aros, la parrilla. Y el volante también cuenta con esta costura francesa roja alrededor del volante que se siente de lujo. La consola central también tiene el mismo tratamiento con el mismo material que observamos en el Dash. En la consola central con la costura roja. Esta consola central cuenta con dos portavasos que se pueden acceder del asiento posterior. O podemos usarlo al frente. Cuatro portavasos si estamos... Pues tenemos mucha sed, ¿no? Podemos abrir la consola central y cuenta con esta bandejita que la podemos deslizar. O la podemos remover por completo. Y miren que grande es eso allá adentro. Con una bombillita también es completamente iluminada. Aquí hay un conector de USB-A, USB-C. Y tenemos estas cositas para sacar los cables y dejarnos conectar al Waze. Aparte de eso, tenemos un cargador inalámbrico. Así que usted puede colocar sus teléfonos ahí, carguen. Aquí debajo hay un conector de 110 voltios. Otro USB-A, USB-C. Calefacción en ambos asientos. Y tenemos Dual Climate. Y el Dual Climate puede ser controlado. Dual Climate es el doble clima, por si acaso. Puede ser controlado por voz a través de Google. Si usted quiere hablar con Google, sencillamente apriete este botoncito. O dice las palabras mágicas. Y lo vamos a cambiar. Vamos a ver. Passenger Temperature 65 Degrees. Ya está, miren. 65. A ver si se lo perdieron. Voy a cambiarlo otra vez aquí. Voy a decir la cosa. A ver si puedo activarlo otra vez. Passenger Temperature 60 Degrees. Ahí lo pueden ver. Cambió a Low. 60 grados. Así que puede controlar el aire acondicionado por voz. Puede cambiar el radio por voz. Puede controlar el sistema de navegación por voz. Le deja utilizar Siri, Alexa, Google. Y también puede utilizar los mapas de Waze. Puede utilizar Apple Maps y Google Maps. Porque esto cuenta con Android Auto y Apple CarPlay completamente inalámbrico. También nos deja hacer una prueba de luces para su remolque en la pantalla. Así que si vamos a remolcar algo, podemos iniciar una prueba de luces. Y esto inicia una secuencia con las luces flasheando, ya sean de reversa, las luces de las señales, las luces de freno. Y uno puede hacer de la aplicación para que lo pueda controlar en la parte posterior del vehículo. Una vez termine, le da Stop y ya. Aparte de eso, podemos activar las cámaras sin estar en reversa. Así que yo puedo activar las cámaras si quiero monitorear algo allá atrás. Puedo ver ahí el carrito que está al frente. Es el carrito que está ahí. Y esta línea azul nos indica que estamos mirando. Ahora hemos estado mirando la parte frontal del vehículo. Esto es lo que le llaman el Bird's Eye View o vista del pájaro. Si va volando por arriba. Si no deseamos esta vista, podemos cancelarlo aquí. Y ahora tenemos un Full Screen. Pueden ver aquí que estas líneas nos siguen cuando muevo el volante. Para ver en qué dirección vamos. Si deseamos mirar la parte posterior, sencillamente apretamos aquí. Van a ver que la línea azul está ahora detrás del vehículo. Así que estamos mirando la parte posterior del Suburban. También nos deja hacer Hitch View para la parte posterior. Con estas líneas que nos siguen cuando movemos el volante. Y también podemos hacer Hitch View de la parte frontal. Esto es una vista de 90 grados. Pero la cosa no termina ahí. Son nueve ángulos. Así que aquí estamos mirando las ruedas del frente. Podemos ver que este puntito amarillo está al frente del vehículo. Y miren esto. Cuando yo muevo las ruedas, aquí están. Las pueden ver ahí en la pantalla cuando viro el volante. Y eso es para evitar que usted vaya a rayar uno de esos aritos. Que usted sabe que son bien bonitos. Y como duele. Y esta es la pared posterior. Y aquí esto es una maravilla. Porque podemos ver a los pasajeros cuando se suben. Este es el lado izquierdo del vehículo. Este es el lado derecho del vehículo. Estas son las ruedas de atrás en la puerta de atrás. Si vamos a conectar un remolque. Lo hacemos más fácil todavía. Tenemos vista de 90 grados Full. Miren. Estamos mirando el piso ahí. Así que es más claro. No canta un gallo. Este es más fácil de conectar a un trailer que ninguno otro en el pasado. Voy a dejarlo aquí con la vista normal. Con la división. Pero ya saben cómo dividirlo si así lo desean. Si esto tuviera el Max Trading Package. Que es un paquete para alarmas. También le otorgaría la conexión para su remolque. Donde puede conectar un control de freno para su remolque. Así que está disponible con eso. Se lo puede añadir luego. No hay problema. Aparte de eso en la pantalla contamos con Play Store. Así que usted se puede conectar a su cuenta de Google y bajar aplicaciones a radio. Pero como es Google Maps en cualquier momento puede activar su Google Maps. Tenemos Google Maps integrado en el vehículo. Ahora voy a darle aquí a Go Settings. Y tenemos que activar ciertas cositas para que funcione. Porque no lo activa. Está en el modo de demostración. Pero miren ahí está. Yo prefiero usar el de mi teléfono. Porque el de mi teléfono me provee con la vista de satélite. Este sistema de Google Maps no ofrece la vista de satélite. Y tiene que tener conexión a través del Wi-Fi. Así que tiene que tener una suscripción. Ya sea con Monster o AT&T Wireless. Para otorgarle el servicio de Wi-Fi. De lo contrario le va a funcionar. Pero no le va a proveer información en vivo. Por ejemplo si yo selecciono aquí las gasolineras. Pues si me va a traer las gasolineras. Pero también me traen los precios de las gasolineras. Pueden ver ahí. Porque es información en vivo. Si tengo la conexión de Wi-Fi. Si no me va a decir dónde está la gasolineras. Pero no me va a decir el precio. Porque no tiene esa conexión en vivo. Así que ese es el beneficio de tener Wi-Fi versus no tener Wi-Fi. Sin embargo todos esos servicios los va a tener gratuitos. A través de su celular. Una vez lo conecte. Porque todo el mundo tiene un smartphone. Funciona con iPhone o Android. Así que cualquiera de los dos le funciona. Y es completamente gratis. Aparte de eso puedes jugar jueguitos. Si tienes Android o muchas otras cosas. Ya yo le he mostrado un video de eso anteriormente. Está por ahí. En la pantalla también podemos controlar el clima. Y no solamente el clima dentro de todo el carro. Sino que podemos controlar el clima de la parte posterior. Podemos enfriar esos muchachitos allá atrás. También podemos calentarlos si los queremos cocinar. Y para hacerlo sufrir también nos deja bloquear el sistema de aire acondicionado atrás. Para que nadie pueda jugar con él. Y usted sea como Fidel Castro. Un dictador dentro de su mansión de la suburbia. Así que usted decide si quiere darle aire o no. De lo contrario. Dele el botoncito de zinc aquí. Todo va a colocarse a la misma temperatura y velocidad del chofer. Y ahí usted claro toma control completamente del sistema de clima. Pero sí. Tenemos tres zonas de clima para evitar esas discusiones. Esos problemas. Estamos hablando de clima. También te contamos con calefacción en los asientos. Puede calentar el asiento completo. Si tiene mucho frío. O al espaldar. Si le duele la espalda nada más. Pues tenemos tres niveles. High, medium, low, off. Este es el pasajero. También contamos con lo mismo en el lado del chofer. Y estos asientos de atrás. No olvidé mencionar anteriormente. Los de las esquinas. También tienen calefacción. Así que tenemos calefacción en cuatro asientos en este vehículo. A pesar de ser el RST. Este no es ni siquiera el High Country o el Premier. Recuerden. Este es el RST. El del medio. Trae todas estas cosas. Interesante también es cómo funcionan las luces. Si vamos a encender las luces en el vehículo. Ellas prenden individual. Pero si usted quiere que prendan todas. Sencillamente dejamos apretado este botón. Y ahí prendieron todas las luces. Todas prenden el ID. Hay cuatro zonas de iluminación hasta el área de carga. Claro. Si las deseamos apagar. Hacemos lo mismo. Dejamos apretar el botoncito. Y ya. Todas apagan. Ahora. De aquí podemos bajar los asientos de la tercera fila. Y miren qué fácil es. Yo aprieto este botoncito aquí. Y eso va directo al hígado. Déjame bajarlo ahí. A ver la cosa. ¡Wow! Se desapareció. Entonces ahora voy al otro. Y ahora vamos a ver dónde está. Ahí está. Espérate. ¡Wow! Se desapareció. Así que ahora en lugar de tener un asiento. Contamos con. Bueno. Un espacio de carga enorme. Ya saben cuán grande es. También contamos con los botoncitos del garaje. Y las puertas de su vecindario. ¿No? Los gates. Aquí podemos programar tres de ellos. También los asientos los puede subir. De manera electrónica. Así que. ¿Dónde estás? A ver si se aparece ese señor por ahí. No sube. Ay que lo estoy dando para donde no es. Para otro lado. Ahí está subiendo ese señor. Míralo ahí. Aquí viene el otro. Voy a subir este otro también. Y mira qué chévere. Yo pensaba que nada más bajaban. Pero también suben. Luego tenemos el control de la puerta de atrás. Aquí dice max tres cuartos o off. Y para operarlo sencillamente apretamos el botoncito y ya con eso abre y cierra. Sin embargo para programarlo lo colocamos en tres cuartos. Y luego podemos ir y ajustar la altura que desea tener en su vehículo. También contamos con los botones de OnStar. Aquí tenemos los controles de Wi-Fi. Asistencia a la carretera. OnStar puede bajarle la velocidad a un vehículo que esté perseguido por la policía. Que ha sido reportado robado. Entre otras cosas. O sea, hay más de 20 servicios con servicios de OnStar. Y ustedes los van a tener de gratis por un mes. La aplicación. El uso de la aplicación es de gratis ahora por tres años. Así que en lugar de pagar 15 dólares al mes como yo. Usted lo tiene de gratis por tres años de acceso a la aplicación. Entre otras cosas. Muchas cosas más que ofrece OnStar. Lo más importante es claro que le puede salvar la vida. Ahora vamos a ver este pichóncito de golondrito. Vamos a aprovechar que no ha caído el aguacerito. Mira lo que dice ahí. Look in rear seat. Eso es para que no se le olvide. Que hay alguien allá atrás. La computadora recuerda que yo abrí la puerta de atrás. Y siempre me va a recordar que miren el asiento de atrás. Para que no se le queden los niños o sus mascotas. Ha pasado mal de lo que debería pasar honestamente. A mí nunca se me olvidan los niños en el asiento de atrás. Pero una vez se me quedaron la caja de Henneken ahí. El 12 pack. Si no fuera por eso se me hubieran calentado la cerveza, brother. Estaba montada aquí atrás. Pueden ver ahora que el asiento está en la parte frontal. Voy a jalarlo aquí un poquito. Para que puedan apreciar cuán grande es. Y aquí están los controles para la calefacción de estos asientos. Tenemos dos controles. En adición al control de USB-C. Y aquí debajo hay otro conector de 110 voltios. Aparte del que tenemos allá atrás. Así que hay dos conexiones para 110 voltios. También contamos aquí con un descansabrazo bien bonito. Con portavasos también. Así que tenemos estos dos portavasos. Esos dos portavasos. Y tenemos portavasos en las puertas. Así que déjame contarlo. Tenemos dos, tres, cinco, seis portavasos en el asiento de atrás. Para los tres pasajeros. Yo creo que es suficiente para refrescarse. Si vamos manejando por ahí. Para subirse es bien fácil. Tenemos este manguillo aquí en ambos lados. Para agarrarse. Y bien fácil subir. También viene con los steps retractables. Que se bajan. Cuestan como $1,700 dólares si desea cambiar. Y si se le pueden poner a cualquiera de estos vehículos. No tiene que venir instalado de fábrica. Sino que se lo puede instalar después. Si así lo desea. Ahora vamos a abrir esta tapita del motor. El motor parece que el cielo sigue en que en carro nublado. Pero nos ha dejado producir este video en el día de hoy. Gracias a Dios. En este día a los padres. Muchas bendiciones. De verdad. Se les quiere de gratis. Gracias por el apoyo a todos ustedes. Todos esos papacitos que se pasan viendo estos videitos. Y compartiendo con sus doñitas. Para convencerla de que se monte en un Chevy nuevo. Este es el motor más famoso. O el más común del Suburban y los Tajo. Este es el 5.3 litros V8. Con sistema de gasolina dinámico. Lo que le llaman Dynamic Fuel Management. Y esto hace que pueda correr. Hasta en un cilindro se necesita bajar a la red de combustible. Pero mayormente es V8. 355 caballos de fuerza. 383 libras de torque. Que ha sido el caso desde el 2014. Y todavía no usa líquido de power steering. No tiene bombas de power steering. Así que en lugar de tener un sistema hidráulico de dirección. Este sistema es completamente eléctrico. Y así que no tenemos que utilizar la polea. La bomba del power steering. Y tú sabes cómo es. Aquí está como decimos en Puerto Rico. El Wichy Watcher. En inglés sería Winsir Washer. O el líquido para limpiar el parabrisas. Ahí está. Estoy mejorando ahora con la traducción del español. Pues se dieron de cuenta. Aquí está el Dex Kulam. Dex Kulam me gusta. Porque mi segundo nombre es Dexter. Pero me gusta porque no tiene que cambiarlo por 150.000 millas. Así que este es el mismo Kulam o Anti-Freeze. Que utilizan los vehículos Heavy Duty. Las camionetas grandes utilizan eso. Para cargar la batería. O darle carga a alguien. Es muy fácil. Nada más tenemos que deslizar esto. Aquí está el conexión del positivo. El negativo está ahí. Más fácil. Más claro lo que ante un gallo. Pueden ver que no hay una varilla para aguantar la tapa del motor. Sino que podemos separar aquí. Estos son botellitas hidráulicas. Como debe ser. Una cosa bien hecha. Y claro. Yo apenas llego acá arriba. Pero miren. Llego. Llego. Es enorme el Suburban. Pero no es una cosa que es imposible. Usted lo puede manejar. Y cuando lo maneja. Se siente que es un carro más pequeño. Es una cosa increíble. Si usted no mira para atrás. No se da de cuenta que anda en un carro así de largo. Esto viene siendo el mismo largo que un Silverado cuatro puertas con la caja corta. Básicamente. Es la del Suburban. Ahora vamos a pasar lo que todo el mundo quiere ver del principio. No sé por qué. Pero antes de llegar ahí quiero mostrarle estas chapas negras. Así que dicen Suburban. Se ven espectaculares. Es parte del paquete RCT. Y también todas estas líneas negras. Pueden ver aquí que son pintados en negro. El perla es negro en la verde y cromado. Pero es negro pintado. No es plástico. Y pueden ver aquí el consumo de combustible. No es muy malo. 17 millas en promedio combinado. 15 en la ciudad. 20 en la autopista. Mucha gente le da 23, 24. Dependiendo de cómo lo manejen. Aquí pueden ver la garantía. Que es 3 años 36 mil millas. Bumper to bumper. Que es el bumper de la frenada. El bumper de atrás. El carro entero está cubierto por ese tiempo. Luego tenemos el powertrain. El powertrain es motor, transmisión, diferencial. Todo está cubierto por 5 años o 60 mil millas. Y le proveemos asistencia a la carretera por el término completo. Al igual que la transportación de cortesía. También le incluye su primera visita para mantenimiento. Cambio de aceite y rotación de goma. Es incluido en su primera visita. El precio base de este Suburban es 67 mil 300 dólares. Pero vamos a la descripción. Este es un 24. Two wheel drive. Que significa que es tracción trasera. No 4x4. RST. El color Radiant Red Tinkle. Y el motor 5.3 litros. Icotec. Con el interior Jet Black y Victory Red. La transmisión es de 10 velocidades. No se ve ahí por el sticker ese. Pero si en opciones contamos con aproximadamente 3.700 dólares. 3.000 dólares es el paquete de lujo. Y miren todas las cosas que me incluye por nada más 3.025. Tiene las 6 cámaras. Tiene los asientos con calefacción. Tenemos el volante que es electrónico. Tenemos calefacción en el volante. Calefacción en los asientos del frente y de atrás. Y la lista sigue. El adaptive cruise control está incluido también. Incluido también con el paquete de seguridad. Así que con eso llegamos a 73.085. Y vamos a añadirle aquí el Market Adjustment. El cual es negociable mi gente. No se alteren. Eso yo se los puedo quitar. Nada más pregunten por mí. Yo me encargo de eso. Y aquí tenemos el precio total. 76.080 dólares. Ajustes del mercado. Pensaron a salir en el 2020 con lo del COVID. No sé si se recuerdan. Pero en algún momento estábamos en los 8 o los 5.000. Ya está bajando a 3. Y hoy en día pues todo es negociable. Usualmente ese es el dinero que se usa para su trading. Si hay que poner más dinero en trading. Si usted debe más de lo que está probado. Etcétera. Así que no es una cosa del otro mundo. Todos los dealers en esta carretera los tienen. Por mucho más de eso. Pero déjeme decirle algo. Este vale la pena. Esto es una mansión mi gente. Si usted compra una casa. La más grande va a ser la más cara. ¿Verdad que sí? Adivinen que hay carros más chiquitos. Que cuestan más que este. Ustedes lo saben. Lo han visto. Mucho más que eso. Pero usted puede gastar casi 100.000 dólares en un Suburban. Si lo quiere con todas las cosas. Pero la RST cae en el mismo medio. Ahí entre el LT, el Premier. Claro, también está el modelo LS que tendría los asientos de tela. Pero esto es un carro que hace el trabajo. Y carga a la gente de manera de lujo. Cuando usted maneja esto, no se quiere bajar de ahí. Usted se quiere quedar montado ahí. Porque eso es, mire, como estar en la sala de su casa. En el sofá ese reclinable. Grande que usted tiene. El tanquecito es de 25 galones. Y pueden ver que tiene un espacio extra para el diesel exhaust fluid. Porque viene con el motor diesel también. Aquí le explicamos cómo acceder a esas puertas para echar combustible. Es bien fácil. Hay dos puertitas ahí. Porque se sella adentro para afuera. Ya no tenemos que darle vuelta a la tapeta. Entonces, ¿por qué le dicen a esto la llave inteligente? Voy a darle aquí una demostración breve. Aquí está la puerta. Y voy a cerrarlo. Ve que está rojo. Está cerrado. Voy a dejar la llave aquí. Ay, Dios, que funcione. Siempre funciona. A menos que no tenga batería la llave. Siempre va a hacer ese ruidito. Para que no deje su llave adentro. Y lo otro que hizo fue que me abrió la puerta. No sé si dieron de cuenta. Pero la puerta estaba cerrada. Y estaba abierta cuando yo apreté el botón. Así que de eso se trata la llave inteligente. Olvide mencionarle el botoncito para la calefacción del volante. Es aquí. Eso que se ve ahí que está a fuego. Al lado del botón del cruise control. Aquí tenemos los controles para los wipers. Tenemos wipers en la parte de atrás también. Y el wiper es el limpia, el parabrisas. Los botones para ponerle en cambio están aquí. Park, Reverse, Neutro y Drive. Lo que tenemos que hacer es jalar el botoncito para activar la transmisión. Así que aquí lo tiene mi gente. Espero que les haya gustado este video. Muchas felicidades en el Día de los Padres. A todos esos papacitos, papazotes. Y también a las mamazotas. Hay muchas mamazotas que son padres. Mi mamá era así también. Hay mucha gente que se crían con las mamás. Así que ellas también se lo merecen. Por eso es que el Día de la Madre es más importante que el de los padres. Miren qué belleza, mi gente. Así que si están listos para la mansión de los carros. La mamá de los pollitos. El papá de los pollitos. El huevo antes de la gallina. Aquí está mi gente. El Suburban. No cabe más nada. No pare más nada. Esto es lo último en la avenida. Es el carro más famoso del mundo. Usted ve las películas. La serie de televisión. Los políticos andan en ella. Las estrellas de cine andan en ella. Los usan de limusina. Y de hecho, si esto fuera negro, usted puede utilizarlo como Uber Black. Yo tengo un cliente que acaba de ordenar uno para hacer eso mismo. Uber Black son servicios de limusina donde tienen que ser un vehículo negro. Y claro, usted tiene que estar vestido con un tóxido o un traje de esos negros de corbata y todo eso. Así que de eso se trata, mi gente. Este es un vehículo que hace el trabajo. Usted lo puede poner a trabajar. Se puede ir de viaje con la familia. Puede ir para todos lados y estar feliz como una lombriz. Así que que lo pasen bien, mi gente. Como siempre, se les quiere de gratis. Se despide por ahora a su amigo Ángel de la Panche Red. Y no duden en llamarme ahí. Está la información con mi teléfono. Mensajes de texto. Pueden enviarme un e-mail. Lo que quieran. ¿Está bien? Aquí es la orden, mi gente. Que lo pasen bien. Y disculpen el clima. Pero pues, por lo menos aquí, un poquito de sol. Allá todavía está desoprieto. Vamos a ver si se mejora la cosa. Buen día, mi gente. Hasta la próxima. Gracias por olvidar mi video. Bye, bye.